Señores, hay que tener cuidado con tener a la gente debajo de la piel porque pueden pasar muchas cosas y tenemos que cuidarnos de muchas enfermedades que las personas creen que no se pegan fáciles, como la hepatitis, cuidado con la hepatitis que está matando más que el VIH, miren ahí señores. La Sociedad Dominicana de Gastroenterología y la Fundación Dominicana de Lucha contra la Hepatitis llamaron a la ciudadanía a prevenir la enfermedad y llevar tratamientos adecuados en el caso de los afectados. El doctor Ricardo Montenegro, director médico de farmacéutica Roche, explicó que la infección por el virus de hepatitis C produce algunas veces una enfermedad sintomática que puede ir desde una afección leve que solo dura algunas semanas hasta una afección crónica de por vida. La misma puede desembocar en cirrosis y cáncer hepático. La hepatitis se produce por el contagio de un virus que se transmite sobre todo a través de la sangre. Hay varios tipos, pero las más conocidas son la A, la B y la C. Aproximadamente un 80% de los casos no presenta síntomas tras la infección inicial. Por su parte, los casos agudos que desarrollan una enfermedad hepática avanzada pueden presentar síntomas como fiebre, cansancio, pérdida del apetito, entre otros síntomas. Las madres infectadas también pueden transmitirlo a sus hijos durante el parto. Así que, señores, la gente no sabe que esto puede transmitirse tan fácilmente. Incluso la hepatitis C se puede transmitir con besos salvajes. Incluso hay personas que pueden adquirir esta enfermedad solamente tomando de un vaso donde una persona haya depositado saliva con hepatitis C. Para que lo sepa, mi amor, para que lo sepa. Gracias por ver el video.